No me voy a estar metiendo a conciliar, yo opino, porque se trata de la democracia y también de la unidad del movimiento transformador. Últimamente me ha gustado que en el caso de las expresiones que se están escuchando sobre los distintos precandidatos o prospectos a la presidencia de la República, hay mucha gente que dice yo estoy con Claudia, pero si gana Marcelo, voy a votar por Marcelo. O yo estoy por Marcelo, pero si gana Claudia, voy a votar por Claudia. O yo estoy por Adán, pero si gana Claudia, estoy con Claudia. O estoy por Marcelo, pero si gana Adán, estoy por Adán, porque lo más importante es el proyecto y hay quienes dicen, y son los más avanzados, verdaderos demócratas que están pensando en la transformación y están pensando en la gente, en el pueblo, que es en lo que hay que estar pensando siempre, que dicen yo voy a votar independientemente del candidato por la transformación.